La pasión se desbordó en la ciudad de Pascua en torno a la llegada de las leyes del Santo Padre Juan Pablo II. Miles de fieles abarrotaron las principales calles de la ciudad del lago para observar el paso de la caravana de la fe. Desde temprana hora la Grey Católica se dio cita a las afueras de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud para tener el mejor lugar y observar la imagen del Vicario de Cristo. Es un momento de gracia, un regalo de la iglesia, la presencia de las reliquias del Beato Juan Pablo II Papa. Sabemos el carisma, el amor y sobre todo ese llamado que él hacía a vivir la paz y esa es nuestra alegría y esa es nuestra fiesta el día de hoy. Los devotos hablan de tener las reliquias en su ciudad. Dicen que sus ruegos serán porque la presencia cambien la conducta de los violentos. Pues yo espero que todas esas personas que promueven esto de la violencia, se acerquen un poquito más, crean un poquito más en esto y ojalá les mueva tantito el corazón y les crezca su fe para que puedan acercarse más a la iglesia y pues creo que este es un gran evento para que puedan lograrlo. Y así en cada testimonio el mismo sentir la urgencia de que las cosas cambien en nuestro país. Bueno creo que es un momento de manifestar nuestra fe en el Santo Padre que estuvo en la tierra. Creo que necesitamos ahorita mucho de él por los tiempos en que está pasando nuestra nación y la fe de un pueblo es más grande que todas estas cosas que están pasando. La señora Ernestina Martínez llegó buscando el milagro que se le ha negado desde hace 16 años cuando su hijo Jorge Elias Flores a consecuencia de una convulsión quedó con grave daño cerebral el cual lo tiene condenado a una silla de ruedas. Entre los dos pudiéramos pedirle a Dios que nos lo confuciera para lograr verlo caminar un poco porque por lo menos que él sepa decir de qué tiene, de qué le duele. Y así todo un pueblo unido a la imagen de quien fuera el representante de Dios en la tierra con una sola súplica, paz para el país que según él mismo señaló en varias ocasiones era México siempre fiel.